pollada claro ese es justamente esto es el es el fuente todo el solo a ver vamos a empezar haciendo un pequeño test por ejemplo al lado y al lado derecho de ustedes están sentados o alguno parado todavía hay una escultura no sé si pueden verlo si todos están convictos con el visor 2 van a poder ver la escultura definida no es lo que se mueve es una escultura de una mujer desnuda si ya están entrenados con el usando la cámara y el zoom sin necesidad de estar exacto metálico esa es la definición que se obtiene ahora actualmente con una con un digamos un archivo importado de formato collada sigue que está suspendido y por qué les quiero comunicar eso ahora porque todo el trabajo que hemos realizado acá ha sido no usando ese formato de archivo en 3d porque todavía el visor no lo permitía pero yo si hace ya medio año atrás ya lo probaba en un gris beta o sea un gris experimental de second life claro usé el blender usé el blender para cambiar el formato de obj porque es el formato obj digamos universal o más popular de un archivo en 3d para convertirlo en un formato collada 10 entonces este sonia te llegó la invitación al grupo ya perfecto como les decía cuando empezamos a desarrollar este proyecto nosotros entramos como usuarios no como desarrolladores y es importante posicionarnos bien respecto a cómo vamos a proyectar nuestro trabajo en este mundo virtual si yo soy un usuario será suficiente que aprenda todo el manual de second life que son nueve capítulos y casi como trescientas páginas que incluye en su noveno capítulo si es que no me dio voz ni ni la actualización no cambiado de orden incluye el capítulo referente a lo que es chat de grupo, chat de voz, chat de público, chat de voz grupal que debería estar como primer capítulo pero está en el noveno pero bueno es básico no tengo el enlace acá inclusive la universidad esta universidad donde yo trabajo solamente como hay una versión en inglés nada más tengo entendido que la universidad ha traducido casi todo el manual al español si hay un manual para second life donde tu si te aprendes todo ese manual pues vas a ser un usuario digamos que va a explotar todas las digamos este alternativas que te brinda esta plataforma actual o sea vas a ser un buen usuario y definitivamente vas a aprender digamos formalmente la otra opción es ir aprendiendo de a pocos así probando al error y bueno a veces eso nos toma más tiempo si ahora en estos momentos no tengo el enlace sobre todo el enlace que nos cuesta porque si tu ingresas a la página web de second life y encuentras el enlace va a salir que el enlace cuesta algo de 20 a 30 dólares la descarga pero como ya estamos en el grupo y estamos enlazados yo ya estoy apuntando acá que tengo que enviarles a través del grupo el enlace para la descarga del manual entonces le decía que lo más importante es posicionarse en función de decidir si tú quieres ser solamente un buen usuario de esta plataforma o quieres ser un desarrollador desde ahí va a partir digamos este se va a poder hacer trazar metas y objetivos por ejemplo yo cuando ingresé a este proyecto yo ingresé pensando que solamente iba a ser un usuario pero al final resumí siendo un consultor un desarrollador hubieron ciertas condiciones que favorecieron que yo pueda ser un desarrollador conocimiento de otros software por ejemplo de los software de diseño Photoshop 3D Max Hexagon ahora por ejemplo estoy trabajando con Rhinoceros acá se los apuntos hay un por ejemplo Second Life la plataforma de Second Life tiene un software de diseño muy compatible llamado Hexagon 2.5 pueden tener la descarga a través de internet gratuita por un mes y este software Hexagon te permite hacer esculturas o sea esculturas en 3D para poder importarlas a Second Life digamos de un archivo en formatos compatibles con ciertas limitaciones o sea las cosas no salen muy detalladas como la escultura metálica de la mujer desnuda que está a la izquierda no se puede con ese formato de Hexagon salvo que lo transforme usando el letter apoyada entonces este es importante empezar a formalmente ser un buen usuario porque es la forma más ordenada y sobre todo pues tener siempre una consulta una consulta de lectura por el manual de texto de lectura que podemos consultar cuando te olvides de alguna de alguna digamos este de alguna de activar alguna ventana o algún este de alguna alternativa que prescinde esta plataforma entonces cuando empezamos nosotros a desarrollarnos como usuario encontramos que sobre todo para la odontología y para las ciencias médicas había muchas limitaciones respecto a los objetos que existían ya en Second Life Por ejemplo no había un diente y si había un diente pues era un diente que no nos gustaba así que luego de desarrollarnos como usuarios empezamos a hacer nuestros propios dientes y luego equipos adicionales no complementarios que se convirtían en herramientas virtuales en este mundo inmersivo entre dimensiones una gran ventaja para otro usuario o alumno porque puede explotar sobre todo su inteligencia espacial justamente acá tengo al frente unas diapositivas me voy a acercar primero a la izquierda donde ustedes pueden leer clínica virtual mejor no me alejo mucho pero no me escuchan clínica virtual de la facultad de odontología en la primera fase nosotros después de la experiencia que ya tenemos podemos decir no con orgullo que cometimos un error cuando comenzamos a hacer la clínica la razón era la siguiente que construimos la clínica dental con la misma filosofía y concepto arquitectónico como se construye una clínica en la vida real luego después de varios meses de experiencia nos dimos cuenta que en Second Life no es muy oportuno y no es muy adecuado construir como en la vida real hay que construir para áreas y ambientes para avatares no no para personas para avatares que vuelan que se teleportan que tienen una percepción visual distinta porque el Visor 2 con su cámara y el zoom que te permite mover el ángulo de visión múltiple en diversos ángulos rompe el esquema convencional del ser humano y esa es una gran ventaja para desarrollar la inteligencia espacial y acá al lado izquierdo pueden ver una diapositiva por ejemplo que dice factores de inteligencia espacial es una teoría propuesta por un ingeniero a pedido de Adonador entonces ustedes pueden ver que el ser humano tiene cinco niveles de inteligencia el factor uno es el que te permite hacer la comparación entre dos objetos o dos imágenes por ejemplo a través de esa capacidad de inteligencia espacial nosotros podemos comparar por ejemplo una fotografía de una persona cuando tenía 20 años y otra cuando tenía 25 o 30 ¿no? podemos cambiar ese es el digamos el nivel de inteligencia más elemental ¿no? todos tenemos todos tenemos esa capacidad el segundo factor en el traje de aquí es la capacidad de rotación planar aquella que te permite rotar un objeto en una sola dimensión pero tú vas a rotar el objeto mentalmente es como por ejemplo acá voy a sacar un tubo un momento de presentación junto por ejemplo el humano tiene una percepción convencional si yo estuviera si mi avatar estuviera en el mundo real solamente vería de donde yo estoy parado solamente vería unos cuantos lados de este cubo el cubo tiene 6 lados pero sin embargo con el visor de esta plataforma yo puedo darme la vuelta puedo mirar todos los lados del cubo ¿no? en realidad estoy explotando el factor de inteligencia espacial de rotación planar y eso lo hacemos mentalmente nos da una facultad muy importante que se puede aplicar en el aprendizaje y en la enseñanza de muchas ciencias claro claro haces control alt le das click al objeto le aparece como una ventanita y con el mouse le das y lo giras ¿no? para arriba y para abajo entonces el visor el visor así como dice Silvia exactamente el visor te permite a través de esta herramienta digamos conceptualizar la capacidad mental que tienes de rotar un objeto en dos dimensiones o en tres dimensiones o sea en tres sentidos horarios o antihorarios y en tres energía axial X e Y Z ¿no? en realidad eso corresponde al factor 4 de imaginación cinética o rotación mental el factor 5 que es el factor de la jerarquía digamos más alta de la jerarquía espacial esa es la capacidad mental que puede tener una persona de imaginariamente descomponer y componer un objeto en sus partes ¿no? por ejemplo descomponer mentalmente o sea imaginariamente mentalmente un automóvil por ejemplo ¿no? o una licuadora o un televisor descomponerlo y componerlo son distintos niveles y de hecho pues que para para poder este medir este tipo de capacidad hay en ser humano existen tests uno de los tests más conocidos que mide el factor 4 cuarto que es este el factor de rotación mental es el T.T. Van den pero y cosa curiosa cuando yo hace varios años atrás cuando todavía yo no ni me imaginaba que alguna vez iba a estar yo trabajando aquí en un mundo virtual ya trabajaba con cubitos como que acaban de ustedes de estar como que ustedes están viendo en estos momentos ¿no? miren este es el test de rotación mental ¿no? es adaptado por Van den Berg en el año 1971 es un test gráfico de dos dimensiones ¿no? que este induce al testeado al examinado a induce a rotar mentalmente objetos dos dimensiones portarlo para identificar o y compararlo ¿no? en realidad mide varias jerarquías de esta capacidad bien ¿qué es lo que se descubre en relación a este tipo de capacidades de protección visual de Conline? que ese Conline permite el estímulo y el desarrollo de esta inteligencia lo permite y bueno de hecho pues una buena opción que debemos aprovechar nuestra experiencia en la facultad de odontología básicamente se basa en la actualidad porque estamos como se dice quemando fases ¿no? nos quemamos una fase en la que generalmente pues todos queremos hacerse con lo que hacemos en la vida real esa fase ya la superamos ahora estamos en la fase en la que habiendo ya terminado y habiendo nosotros desarrollado y teniendo una capacidad de poder crear una fuente de herramientas y recursos pues ya estamos en la fase experimental ¿en qué sentido? que enseñar o queríamos asignaturas de una carrera de ciencias médicas en Second Life no es tan fácil desde el punto de vista formal o sea informalmente yo puedo traer a mis alumnos acá y darles alguna explicación complementaria a la clase de la vida real eso lo puedo hacer pero formalmente no o sea porque sensiblemente no hay una no hay un resultado experimental digamos que valide digamos esta plataforma como digamos una herramienta de ciencias aprendizaje digamos formal desde el punto de vista científico aparte de eso que tenemos también problemas técnicos en Perú no tenemos bandacha y también va a depender del tipo de equipo que tenga el alumno el tipo de conexión y muchos otros factores por eso que nosotros hacemos pruebas experimentales y probablemente ya a fines de año podamos tener ya un trabajo concreto exacto como dice Silvia dice hay muchas universidades que dictan cursos en la misma universidad acá en San Martín de Porres este la facultad de ingeniería dicta cursos de por ejemplo de programación escrito pero son cursos libres no formales o sea no cursos regulares o sea son cursos libres el alumno libremente elige seguirlos o simplemente no seguirlos pero no es un yo no conozco o no he tenido todavía la experiencia de conocer una universidad aunque creo que si la universidad católica en su facultad de arte si tiene ya cursos formales de dibujo eso si creo que lo tengo entendido así que si es un curso formal claro seguramente tienen cursos de uno cursos dos y ya tienen trabajos publicados al respecto como una por ejemplo en una facultad de arte podría no haber tantos inconvenientes como una facultad de ciencias en qué sentido generalmente la formación de ciencias digamos médicas son un poco prejuiciosas ¿no? y eso nos exige a nosotros en ciencias médicas ser claro también puede ser la universidad de la facultad de la ingeniería de la cartobólica claro o sea nosotros no tenemos hay cursos pero son cursos libres no regulares son cursos opcionales los vamos a tener claro los vamos a tener pero por el momento en odontología no y hay algo bien particular en odontología que es el desarrollo de la competencia procedimental si bien es cierto esta plataforma tiene muchos recursos tiene muchas ventajas sobre todo para mejorar la enseñanza y aprendizaje respecto a odontología tiene una limitación que la plataforma limita el procedimiento manual el odontólogo es como un escultor esculpe en cosas pequeñitas llamadas dientes entonces este con la no se puede todavía generar ese tipo de simulación ese tipo de simulación si se da en otros tipos de plataformas pero en second light todavía no se puede incorporar esa tecnología supongo que en el futuro lo habrá yo por la experiencia que tengo en este momento considero que en ciencias médicas y en ontología o ciencias que exijan un gran porcentaje de desarrollo de procedimental digamos de mayor consideración o porcentaje que el aspecto cognitivo digamos siempre ese con la iba a tener limitación o sea yo difícilmente voy a ver voy a tener la experiencia de ver a un alumno que esté trabajando como si fuera un alumno de la vida real o sea eso va a ser imposible por el momento entonces esa es la limitación que puede tener una facultad de odontología o una facultad de ciencias médicas respecto a la enseñanza y aprendizaje de algunas disciplinas o de todas por ejemplo por ejemplo considero que ciertos cursos sí pueden ir fenomenales ciertos cursos básicos de ciencias básicas de medicina y odontología pues es genial los aspectos complementarios teóricos de interacciones en objetos anatómicos en tres dimensiones también considero que van a ir muy bien en la actualidad por ejemplo yo estoy trabajando en poder digamos importar archivos en 3D obtenidos a través de tomografías o resonancias magnéticas teóricamente es muy viable en razón a que si uno de nosotros es expuesto a un examen tomográfico no sé si todos se entienden como yo hablo de una tomografía axial computarizada supongo que alguno de ustedes alguna vez se fracturó una pierna o un casito o un dedito y se tomó una radiografía ¿no? entonces la radiografía es un examen de diagnóstico muy común que nosotros cualquier ser humano digamos puede ser expuesto en razón a que tenga algún tipo de traumatismo pero la tomografía es un examen un poco más más especializado ¿no? y este pero tiene una ventaja te permite generar imágenes tridimensionales una vez que he conseguido convertir esa imagen ese archivo de tomografía es un archivo denominado TICOM lo conviertes en un archivo OBJ ya lo puedes transformar en un collada teóricamente estoy hablando y si es un formato collada ya puedes importarlo así con live ¿qué experiencia vamos a tener cuando se logre hacer eso? que vamos a poder en neumontología y en ciencias médicas poder en lugar de estar mirando el cubo que recié hace unos minutos podría yo estar reciando por ejemplo este determinado hueso de una parte anatómica no de cualquier persona sino de un paciente particular o sea en el futuro muy cercano podríamos estar haciendo discusiones en un caso clínico real a través de Second Life hasta el momento yo he agotado varias opciones de poder importarlos parece que todavía la plataforma de Second Life no permite la complejidad de un archivo anatómico por ejemplo todos conocemos los huesos largos los huesos el fémur de nuestras piernas los húmeros de nuestros brazos pero por ejemplo en el cráneo tenemos un hueso que parece un murciélago llamado el hueso estenoides un hueso con muchas caracterizaciones muchos detallitos y parece que ese tipo de resolución todavía no lo permite Second Life o simplemente pues yo todavía no tengo el archivo correcto para importarlo pero si logro por lo menos visualizarlo en la ventana de la inmuntación de archivos coñadas cuando tenga obviamente ya algún algún archivo ese por todo acá de hecho que voy a hacer una voy a hacer noticia con todos los amigos que trabajamos acá porque voy a hacer un evento muy importante sobre todo para el área de medicina ahora no me puedo alejar yo tengo hijos hijas tengo tres hijas y de hecho que estoy siempre expuesto no solamente a la realidad de la educación universitaria sino también a la realidad de la educación secundaria y primaria no sé como lo llame en otros países los niveles de educación entonces este veo por ejemplo mucho más factible la aplicación de esta plataforma en el área secundaria y con mucho más digamos este o más digamos efectividad diría yo en el área de primaria y digamos kíter o o pre-kíter como se denomina en razón a que los requerimientos digamos de herramientas van a ser más simples y obtenerlas por ejemplo lo que corresponde a secundaria por ejemplo si quieres enseñar geometría puedes utilizar estructuras geométricas para 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 explicar digamos tus ecuaciones y y y el estudiante pues pueda comprender que que los no estar digamos solamente interpretando imágenes en dos en dos en dos dimensiones otra vez una pizarra o una presentación en powerpoint sino también sino también y permitirles permitir al alumno que que vaya rompiendo esa 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 percepción convencional de ver las cosas eso básicamente nivel primaria secundaria no he conocido todavía ninguna experiencia formal sobre todo porque second life esta plataforma es para adultos y la plataforma de second life para adolescentes es una plataforma para adolescentes entonces pero uno puede interactuar de múltiples formas hay privados uno puede adquirir un cien privado para una institución en particular y permitir el acceso de personas de una de edad hay hay formas pero debe ser impresionante que el profesor aparezca frente frente a una proyección multimedia pues este el día lunes representando a a a a superman el otro día el día martes a al hombre araña el día miércoles a cualquier este superhéroe bueno supongo que puede mejorar bastante la parte de la atención de hecho que hay hay mayores fortalezas que se pueden aprovechar de esta plataforma en otras ciencias como las ingenierías y el arte pues yo creo que no hay que discutir de hecho que si por ejemplo para lo que es este todo tipo de programación espectacular es es sensacional por ejemplo nosotros no somos ingenieros usamos generadores de script que ustedes también pueden usarlos no sé cuantos ingenieros puedan estar acá pero si no lo son así como yo pueden usar generadores de script y generadores de script que les va a permitir hacer objetos básicos como por ejemplo este revistas libros virtuales objetos que se mueven al hacer click este objetos que cambian de forma que se desplazan en una dirección que tú le ordenes espera un ratito no vuelve esto lo voy a poner acá que se probable de forma más que se desplazan